Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu amigo pinceladas, cómo la estás pasando, qué tal te parece el nuevo robot, a la final no te pasa paredes como me habían dicho por allí, pero bueno, fíjense, hoy les voy a hablar del piloto nuevo del Fafnir y de su impacto en la jugabilidad, y antes les voy a mostrar esto, ayer hice un video gente, explicando una comparación de este robot nuevo, este robot tiene una habilidad que te teletransporta, no sé qué, bueno, eso es una forma de usarlo, pero está la otra que se llama tradicionalista, que es esto que está acá, fíjense, la tercera habilidad, ¿qué hace eso? desactiva la habilidad de poder teletransportarse y te da muchísimo porcentaje allí de durabilidad, fíjense, todas las habilidades que yo le sumé, le activé para que fuese más fuerte en durabilidad, suman 112,5%, eso es un revenant tradicionalista, porque me di cuenta que había gente que me decía, pinceladas, no supiste usar revenant, no, gente, es que es un revenant tradicionalista, y si no han visto el video se lo voy a dejar en el comentario fijado, porque hice una, pues, una hipótesis de dos escenarios que puede ser lo que pase, ya que, pues, los resultados no fueron muy buenos para el revenant, bueno, gente, en el día de hoy les voy a hablar de esto, ese video del revenant se lo voy a dejar en el comentario fijado, en el video de hoy les voy a mostrar esto, fíjense, este piloto le da la habilidad de atravesar los escudos energéticos mientras huela, escudos energéticos al parecer es todo lo que tenga escudos, sí, impenetrable, Aegis, Ansil, todo, ahora se llama escudos energéticos, no lo he probado en contra del Leech, que es un sistema de defensa capaz, ahora también es un escudo energético, fíjense, lo utilicé así, simplemente testeando gente y les voy a mostrar el video. Actualmente yo, en lo personal, pienso que este piloto nuevo desbalancea totalmente la jugabilidad, ¿por qué pinceladas? Fíjense, hay demasiados robots que dependen de su escudo y que tú lo compraste, tú lo hiciste en el taller, tú lo subiste de nivel porque te gustaba esa forma de uso, ejemplo, sí, ejemplo, yo antes decía el Hades es muy bueno, sí o no, el Hades sigue siendo muy bueno, pero ya con este piloto no va a ser tan bueno. El Demeter, a mí me encanta el Demeter, el Demeter despliega un escudo y ayuda a sus aliados, ya con este piloto el Demeter no es tan bueno. ¿Cuál es el punto pinceladas? Bueno, fíjense gente, de verdad que estoy triste porque esta clase de pilotos lo que hacen es dañar la jugabilidad de muchísimos robots. Ya el Demeter no es tan bueno, ya el Demeter pues vas, te teletransportas, sabes que tienes un escudo y ya ese escudo vale nada, ¿sí? Es como que compraste algo o lo subiste de nivel por ciertas características que te gustaban y ahora pues queda medio obsoleto, ¿sí? Ok, yo entiendo que no todo el mundo va a tener este piloto y este robot hoy en día, pero entre 5 o 6 meses, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Fíjense cómo se activan los escudos allí y yo como si nada. En este video no utilicé módulos de aumento de daño porque saben que yo no pruebo las cosas así, así si lo veo chetado ya sé que con módulos de hacer más daño va a ser una locura. A mí me parece que el Fafnir es un robot con falta de habilidad, quien lo usa demasiado no tiene habilidad porque depende de una habilidad que está totalmente rota, ¿sí? Las cosas como son y estas armas también pues ayudan a que este robot esté roto y el piloto pues ya lo llevó a otro nivel, ¿sí? Yo lo tengo en mi cuenta pero pocas veces ustedes van a ver que lo utilizo porque simplemente lo utilizo para testear o bueno, en algunas ocasiones que me canso y utilizo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el juego? ¿Cómo vamos a acomodar el impacto de este piloto futuro, ¿sí? ¿En qué sentido? Fíjense los microchips, yo por allí alguien me dijo, no pinceladas me gasté 80 dólares comprando una promoción de un drone que venía con microchips de escudos y otros microchips. Y yo le dije, ah, bueno, me parece súper bien, súper bien, si tienes el dinero, súper bien, porque es que gastar dinero para mí no está mal, ¿sí? Si tú lo tienes, gástalo como tú quieras. Ahora, como le digo a la gente, sí, cómprate ese drone, sí es buena oferta, cuando de repente va a aparecer esto y no importa que tengas microchips de escudos. Es lamentable y triste que suceda eso. Dentro de unos seis meses, cuando se ha nerfeado este robot, como todo pasa en el juego, ojo gente, yo no soy negativo, llevo cinco años jugando War Robots y ya sé cómo van las cosas. Es decir, no me pongo a inventar, simplemente son deducciones de cosas que suceden. Ok. A pesar de que nerfeen muchísimo al Fafnir, el piloto va a ser muy fuerte al Fafnir, ¿sí? Prácticamente vas a tener la habilidad de traspasar escudos de todo. Demeter, el Burwar, el Tifón, ¿sí? El pobre Jaechi que ya de por sí, pues ya queda más obsoleto. Cualquiera que tenga el Hades, el Nemesis, cualquiera que tenga escudos va a ser destruido fácilmente por este enemigo. ¿Qué me hace pensar a mí? De una vez se los digo, si tienen un Fafnir y se lo han ganado, tengan mucha precaución, gente. Porque a este robot, con estas características, le tiene que venir un Mega Nerfeo. Un Mega Nerfeo. Yo supongo que va a suceder velocidad de vuelo. Es lo que, con la velocidad de vuelo más abajo, se vuelve un poco más inútil el Fafnir, ¿sí? Porque es más fácil atinarle con cualquier arma. Entonces tengan demasiada precaución con el Fafnir, porque este piloto lo volvió tan chetado. Que, a jugo, el juego va a tener que nerfearlo fuertemente para que la gente lo deje de utilizar, ¿sí? Yo creo que va a ser la velocidad de vuelo. Pero déjame en los comentarios qué piensas tú. Un Nerfeo extremo podría ser que ya no huele infinitamente. Otro Nerfeo puede ser que no tenga escudo. Pero realmente eso no lo va a afectar demasiado, porque puedes colocarle tú mismo escudos con los microchips. Ok. Eso se los quiero dejar claro, gente. Porque a mí me gusta, pues, darles una guía. No solamente úsenlo. Yo, en este caso, les voy a decir, no lo usen. No lo suben de nivel. Si tú eres free-to-player. Vamos a tener unos meses difíciles. Porque prácticamente, si tienes un Hades... Yo tengo un Demeter. Y saqué al Demeter. No en este video, pero lo saqué. Y vino un Fafnir ya y me lo liquidó. Porque este Demeter que tengo acá, no tiene la cesta. Y me imagino que tenía módulos de hacer más daño. Entonces, vienen unos meses difíciles si en tu hangar tienes cosas que dependan de escudos. Vienen meses difíciles, sí. Muy, muy, muy difíciles. Y bueno, de verdad que la cosa está un poco jodida en ese aspecto. El desbalance. Fíjense que tengo la señal de lag. Tengo lag muchísimo. Hay desbalance. El matchmaking no está funcionando. Está jodido. No sé si a mí solo me pasa eso. Pero veo que el juego está enfocado en otro camino, sí. De verdad que en el mes de enero, cuando sacaron los videos que dijeron que iban a acomodar los servidores y todas esas cosas. Yo dije, concha, el juego se va a poner súper interesante, sí. Súper chévere. Iban a fusionar las plataformas. Dije yo, bueno, va a haber más jugadores. Va a haber más competitividad. Pero no, la cosa está bastante complicada, sí. El Revenant. Hice el video ayer. Se los voy a dejar en el comentario fijado, gente. Yo al final les coloqué unos resultados que es lo que yo presumo que va a suceder. Es lo que yo presumo, sí. Déjame en los comentarios de ese video si tú piensas lo mismo. Yo creo que eso va a suceder. Pero bueno, digamos que eso solamente lo sabremos de aquí a algunos meses. Yo lo digo porque fíjense, el Fafnir. El Fafnir valía medio caca. Estaba bueno, interesante. Con las armas Skadi. Pero cuando nerfeen a Skadi, que lo van a hacer. Y cuando nerfeen al Fafnir, ese robot va a quedar muy tocado. Así que, ojito. Si quieres un consejo de pana, te digo. Ten mucho cuidado con el Fafnir. Subirlo mucho de nivel. Y las benditas Skadi. Y las benditas Skadi. Eso, a juro, lo van a tener que nerfear bastante, ¿sí? Les advierto para que no cometan la equivocación. Ya he visto gente que tiene hasta 2 y 3 Fafnir. Y piensan que son pro gente. De verdad que el Fafnir es uno de los robots con menos necesidad de tener habilidad. El Fafnir no tienes que tener habilidad. Simplemente vuelas. Le haces daño a los robots lentos. Y no te dan, o sea, no te atiran a ti porque vuelas muy rápido. Eso es todo gente. De verdad que el Fafnir está muy, pero muy roto. Y con este piloto está mal, ¿sí? Bueno gente, les quería compartir eso. Les voy a hacer un análisis de las naves espaciales. Y les voy a hacer un análisis quizás de todas las cosas que vinieron ocultas en la actualización. Me he dado cuenta de muchas cosas. He leído comentarios de ustedes que me han dicho. Y me he puesto a ver, y si es verdad. Son como 5 cosas que habían dicho que no venían o no lo iban a hacer así. Y bueno, de verdad que estoy sorprendido que el juego haga esa clase de cositas, ¿sí? Fíjense, acá todos estos robots dependen de esos escudos. Y de verdad que la cosa está loca. Como spoiler, les voy a decir que pude activar la nave espacial. 6 veces en una batalla gente. 6 veces. Y sentí que podía activarlas más si fuese jugado más, o sea, más agradecido. De verdad que la cosa, fíjense cómo se llena. Pero es que fíjense cómo se llena. Fíjense cómo se llena. Hay unos trucos para llenarla más rápido, se los voy a decir también. Pero fíjense cómo se llena. En cuestión de segundos lo llené a 75. Si fuese más agresivo y fuese más enemigos por allí, lo fuese llenado ya. La cosa está difícil gente. ¿Qué va a pasar con esas naves? ¿Qué va a venir? ¿Qué habilidades locas van a venir? Eso es lo que me asusta. Las naves pues, están allí. Pero quiero venir después, es lo que me asusta. Bueno gente, se les quiere. Nos vemos en un próximo episodio. Y no te olvides de darle like, suscribirte al canal y nos vemos en un próximo episodio. Mañana voy a estrenar el video, por allí, un video que les había dicho, para que estén pendientes. 4 millones allí, prácticamente con el Fafnir jodiendo la vida. Bueno gente, bye bye.